¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amel Limón, su amiga y su favorita. Y el día de hoy estoy aquí en la tienda de Galaxy porque vine al Galaxy Unpack en el que les voy a enseñar todos los nuevos equipos que nos trae Samsung. De este lado pues les voy a enseñar toda la familia Galaxy S23 y pues vénganse para acá porque la vamos a ver completita. Y pues de este lado tengo la familia completa Galaxy S23. De este lado es el Galaxy S23 Ultra, después tenemos el S22 Plus y después el S22 Normalito. Como podrán notar son de diferentes tamaños, tenemos desde 6.1 pulgadas hasta 6.8 pulgadas. El Galaxy S22 Plus es de un tamaño de 6.6 pulgadas y pues les voy a enseñar un poquito más de estos dos. Si van a miente video anterior podrán ver un video completo sobre todo lo nuevo, todas las mejoras del S23 Ultra. Ahorita solo lo voy a mencionar pero nos vamos a enfocar un poquito más en estos dos por acá. Como podrán ver cuenta con triple cámara. La principal es de 50 megapíxeles, después tenemos una de 12 megapíxeles que es el Ultra Gran Angular y por último una de 10 megapíxeles que es el Telecentro. Su procesador es el Snapdragon 8 Generación 2. Esto es exclusivo de toda la familia, es decir, los tres equipos cuentan con este procesador. Una de las diferencias más notables con su versión anterior, es decir, el S22 Plus, es la mejora de su batería. Ahora es de 4.700 mAh que le va a dar muchísima más vida a tu teléfono junto con el procesador que eso le da muchísima más potencia. Todos los dispositivos de la serie S23 cuentan con la certificación IPC, es decir, que son totalmente sumergidos. Los puedes meter al agua y como les comentaba en otro video, ya nos podemos olvidar del almacenamiento de 128 GB. Ahora los encuentras exclusivamente desde 256 GB para que tengan muchísimo más almacenamiento. Su cámara de selfie es de 10 megapíxeles y pues les voy a enseñar qué tal se ve una foto porque la verdad es que si cuentas con una muy buena iluminación, no hombre, pues ya la hiciste porque este lente está súper súper bien. Su precio lo encuentras desde $25,999 pesos mexicanos, pero una de las ventajas es que puedes encontrarlo con algunas ofertillas, es decir, te puede incluir unos Galaxy Buds 2 Pro, eso está padrísimo. También puedes aprovechar muchas de las tarjetas participantes y también algo súper cool que les mencioné en el otro video es que pueden encontrar colores exclusivos como es un azul celeste, un verde mon y un rojo, que esto nada más lo van a encontrar en la página. Ahorita me vine aquí a una cabinita en el que hay muy buena luz para poderles platicar sobre el Galaxy S23. El S23 Asecas es el más chiquito de la familia, este tiene un tamaño de 6.1 pulgadas, cuenta con una protección Corning o Gorilla Glass Victus 2, que esa es nueva, nuevecita, va a proteger súper bien a tu teléfono y pues igual que los otros, cuenta con un procesador Snapdragon 8 generación 2 para que tengas la mayor potencia. Su batería es de 3.900 mAh, es decir, que mejoró a comparación del año pasado y pues con su procesador todavía te va a rendir muchísimo más. Esta cuenta con triple cámara, tenemos el sensor de 50 megapíxeles, tenemos después uno de 12 megapíxeles y por último uno de 10 megapíxeles para que puedas tomarte tus fotos súper increíbles. Lo que me gusta de este es que a pesar de que sea el más chiquito de la familia, cuenta con muchísimas características parecidas al Ultra, que es el más padre de la familia, por así decirlo, porque es el más grande, pero pues cuenta con el mismo procesador, sus cámaras no están tan alejadas, cuenta con la misma protección, la misma tasa adaptativa es de 120 Hz, la del Galaxy S23 Ultra, obviamente es un poquito más rápida, es el ETPO, pero pues este es de 120 Hz, entonces pues sí se va a ver muy fluido, además de que me gusta que no sea un tamaño tan exagerado y pues se puede aprovechar al 100 con su certificación IP68, que lo hace totalmente sumergible. Y pues su precio, el precio de este Galaxy S23 va a partir de $23,999 pesos mexicanos y te puede incluir unos Galaxy S2 Pro, así que aprovecha, incluye todos los descuentos que les había platicado, entonces córranle por la venta si convierta. Y pues bueno, básicamente eso es todo lo que tienes que saber sobre la nueva familia S23, que pues va a llegar próximamente a México, si lo quieres ordenar desde ya, te va a llegar a tu casa en una semana más o menos, entonces yo digo que no pierdas la oportunidad, porque de verdad están muy muy padres, este color fue mi favorito, pero pues cuéntame tú, ¿cuál fue tu favorito? Muchísimas gracias por acompañarme en otro video, acuérdate que yo soy Amelibón, tu amiga y tu favorita, siempre trayéndote lo mejor desde el evento en vivo, ahorita estamos acá en la ciudad de San Francisco, en el lanzamiento de los Galaxy S23. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.